A ver, buenas noches para todos. Disculpen la hora. A ver, déjame ver si puedo poner aquí para que no haya... Buenas noches para todos. Primero que nada, quiero disculpar la hora. No es culpa de si tomo o no tomo. La cuestión estuvo pésima mi conexión. Pésima. La seguridad del Estado tiene mi número. Lo controla, lo manipula. Felicidades. Pero no pueden manipular mis ideas. Me siento agradecida y quiero volverle a dar las gracias a todo el que ve esta directa por la campaña que están apoyando a Arnie González. Vuelvo y repito que Arnie González, mi amiga en lo personal, mi hermana de lucha y mi hermana querida. Porque me siento con la misma sangre que ella. Somos... Tenemos una afinidad incomparable. Voy a hacer esta directa. Porque... deseos... Deseos. Hay... Hay... A ver. Hay deseos que uno tiene y quizás nunca se logren. Pero quizás se logren más rápido de lo que uno piense. Yo tengo 34 años de edad. Disculpen. El... El problema de la luz es que... En mi casa hay un bajo voltaje que... No es compatible, ¿no? Pero bueno... viene... Quiero mencionar en esta directa hoy... Quiero mencionar en esta directa hoy... Yasmany González Valdés, libre, libre. O Yasmany libre, libre González Valdés. Te adoro, mi hermano. A Ilsa Ramos... Ya hoy pasó el día. Ya estamos a 3 de... Abril. Era el día del autista. Es difícil... La convivencia, pero no imposible, porque con amor... Cuando se tiene amor en el corazón... Convivir con un niño autista... Es convivir con... Con la magia. Me parece que es convivir con la magia. El titi es mágico. El titi se levantaba a las 4 de la mañana. Yo me pasé casi 3... 3 meses... En casa de Yasmany. Y yo me acostaba y yo no tenía ni perro ni gato. 4, 5, 6 de la mañana. Y cuando yo estaba cogiendo mi sueño más profundo... El titi iba y se acostaba en mi cama. Y me abrazaba. Ilsa... La mujer más bella del mundo. Ay, porque ella tiene un amor en su corazón que la hace... Extremadamente bella. Le decía a titi... Le decía, déjalo aquí. Nos acostábamos los 3 y hasta los 4 ahí en la cama... Con el teléfono. Y dedicándole el tiempo a él. Son niños especiales. Los autistas. Niños realmente especiales. Pasé unos meses espectacular con esa familia. Ahora que la vida del cubano... En la dictadura... Es criminal... Estoy de acuerdo. El cubano no tiene derecho. El cubano no tiene vida. El cubano sobrevive... A la dictadura. Siempre lo he dicho... Y lo voy a seguir diciendo. Lo único que a mí me duele... Es el silencio del pueblo. A ver... Tampoco critico al pueblo porque son 64. Cuatro años de dolor, de sufrimiento... De golpe... De tortura... Y quizás... A ver... Porque... Si vamos a hablar... Si vamos a hablar... Para criticar... Podemos criticar... Yo estoy dentro de Cuba... Yo... Yo... Le puedo decir al pueblo cubano... Que son carneros... Y me falta ese valor... Para decirle carneros... ¿Saben por qué? Porque... Porque... Estoy dentro... Y porque he vivido el terror... Que yo como persona... Me he sobrepuesto a ese valor... Eso no me hace más... Ni me hace heroína... Yo no soy heroína... Yo soy una más... Eso me hace... Comprender... Que mi pueblo sufre... Que mi pueblo... Pueblo está... Esclavizado... Hay... Hay muchas personas en el exilio... Sin... Querer... Criticar al exilio... Porque hay personas en el exilio... Que merecen... Más que respeto... Más que admiración... Más que... Pero muchas personas llegan... Y dicen... No... Porque ustedes son carneros... Porque no se manifiestan... Yo estuve en La Habana... Yo conocí muchas madres... Que tienen... Personalmente... Que tienen sus hijos en cárceles... Madres que saben... Que a su hijo... Este círculo... Que ustedes ven en mi mano... Es lo que le dan de comida... Pero son madres que la seguridad del estado... Las llama... Y les dice... Ah... Tú vas a seguir publicando... Tú vas a seguir... Diciendo... Tú vas a seguir haciendo entrevistas... Tranquila mamá... Que a ti no te vamos a meter presa... Pero tu hijo va a pagar las consecuencias... Y dos días después... O tres o quince... O la llama el hijo... O la llama un preso... Y le dice... Me dieron una paliza... Llevo quince días en una celda de castigo... Yo soy madre... Hay que ser madre... Entonces no se puede juzgar... Cuando no se está en la piel... Yo le agradezco el exilio y el apoyo... Pero muchos del exilio critican... Muchos del exilio... Que hoy se manifiestan a favor de la libertad de Cuba... Gracias... A esas personas... Pero muchos de ellos... Nunca estuvieron en un calabozo... Para mí estar en un calabozo es un castigo... Es un campismo... A mí eso no me preocupa... Pero estar en una prisión... Muchas personas... Todos... No tenemos... El... A ver... La misma compatibilidad... Hay personas... Que llegan a un calabozo... Y se aterrorizan... Es un... Mal humor... Con tremenda peste... Es ver que te pasa un ratón de aquí para allá... Es ver que para... Tú pedir agua... Tienes que gritarle al calabocero... Y es crudo... Yo he estado en calabozo... Para mí es campismo... Pero estoy segura... Que estar en una cárcel... De los castros... Es tenebroso... Porque los castros... No son dictadores... A mí nadie me puede decir que los castros son dictadores... No... Eso no lo acepto... Los castros son asesinos... Y son diabólicos... Eso sí... Pero dictadores no... Dictadora soy yo... Que te digo a ti... Vamos por aquí... No te cuadra... Coge tú por tu lado... Yo voy por mí... Yo soy una dictadora... A mí si no me cuadra... Que tú hagas lo que yo digo... Por donde yo voy... O lo que yo pienso... Yo... Yo me considero una dictadora... Porque... A ver... Me adoctriné en el... En una dictadura... Pero... Vuelvo y repito... Los castros para mí... No son dictadores... Son asesinos... Son diabólicos... Un día... Hace muchos... Hace... Como tres años... Una publicación... Que hice de los castros... Y hubo una señora... No recuerdo el nombre... Si esa señora... Vesta directa... Le pido disculpas... Por no recordar su nombre... Ella puso... Castro era un bandido... Me insulté... Le escribí... Le dije... Señora... Bandido... Eres Robin Hood... No me ofenda a los bandidos... Castro es un asesino... Castro... Bueno... A Castro... El cenicero de la piedra... No digo el nombre... Porque... Me da hasta asco... Pronunciar ese nombre... Es que quizás... Lucifer... Satanás... El diablo... Él... Se tiene que haber arrepentido... La primera vez... Que ese cenicero... Llegó al infierno... Porque de hecho... Está en el infierno... Tiene que haberse arrepentido... Porque debe estar... Suplicándole a Dios... Mil perdones... Por lo que hizo... Para no estar... Al lado... Del cenicero de la piedra... Yo en la otra directa... Que hice tomada... El otro día... Dije... Y no me arrepiento... Candela la bandera... El 26 de julio... Vuelvo y lo repito... ¿Qué pasa? Porque es una bandera... Que pertenece... A una organización... Quiero hacer énfasis... En esto... Y cada vez... Que hago una directa... Voy a hacer énfasis... En esto... ¿Por qué? Porque tengo la razón... La bandera... El 26 de julio... Es... Una bandera... Terrorista... Es una bandera... De una organización... Terrorista... Yo sé... Que mis primeros fans... Son los de la seguridad del estado... Perfecto... Y por eso... Hago directa... Y por eso... Publico... Porque sé... Que mis primeros fans... Son la seguridad del estado... Porque le digo la verdad... Ahora... La seguridad del estado... No me puede llamar... Y me puede decir... Te vamos a acusar... Ellos van a inventar mil... Maneras para meterme presa... Pero nunca me van a mencionar el tema... Este... Que yo dije... Que la bandera... El 26 de julio... Es una bandera... Terrorista... Desgraciada... Y afortunadamente... Porque a mí me encanta... El día que yo nací... Y fue el 8 de noviembre... De 1988... Nací yo... Pero... El 8 de noviembre... De 1958... Fue la noche de las 100 bombas... Los revolucionarios... Llenaron el país de bombas... Nunca se me olvida... Porque fue un 8 de noviembre... Y eso no lo leí... En ningún libro... Eso no me lo contó nadie... Eso lo vi yo... En este día... Un programa... No sé... Mi televisor está roto... No sé si eso funciona ahora... El este día es... Perdón... Este día no... Buenos días... La noche de las 100 bombas... Se conmemoran... Hoy... 8 de noviembre... Dijo... Cojones... El día de mi cumpleaños... Me... Siento una frustración... Porque... El día de mi cumpleaños... Para mí es hermoso... Ahora está... Ahora... Después de ese día... Hace como... Seis años... Lo descubrí... Lo tengo que... Lo celebro... Porque nací... Porque nací libre... Y porque soy como soy... Pero la noche de las 100 bombas... Pero la noche de las 100 bombas... Busquen la historia comunista... No es la que les cuento yo... Que estoy en contra del comunismo... Fue el 8 de noviembre... Llenaron al país de bombas... Llenaron al país de bombas... Pero no al... El país lo llenan de bombas... En calles... En cines... En tiendas... Entonces... Ahora yo... Pongo un cartel... Un ejemplo... En la Plaza del Gallo de Camagüey... Puse un cartel... Libertad para los presos políticos... ¿Saben qué sentencia me dan a mí? 15... 20... 8... 10... No sé... La que ellos estimen conveniente... Y los del Movimiento 26 de Julio... Asaltaron un cuartel... Pusieron bombas... Tomaron un hospital militar... Que se deleitaron... En el militar que estaba ingesado... Que no se podía mover... Ellos le daban un tiro y los mataban... Eso hicieron esa gente... En un hospital militar... A los indefensos... Batista era un dictador... Yo estoy de acuerdo con eso... A mí no hay nadie que me convenza que Batista era bueno... Batista era malo... Muy malo... Era un dictador... Pero Batista era un dictador... Nacionalista... Batista era un dictador... Que amaba a Cuba... Y que hizo prosperar a Cuba... Porque en la dictadura de Batista... Cuba creció... Que para el que no sabe... Yo soy una analfabeta... Yo tengo novenos grados... Yo leo poco... De hecho soy hasta vaga para leer... Pero Batista sí va a postular... A elecciones libres... En el 58... Para el que no lo sabe... Para el que no sabe... Como en la directa borracha que hice... Que dije... De que Fidel Castro... Y disculpen... Se me fue el nombre porque... Realmente no... Estoy borracha... Y no... Pero decir ese nombre... El Cenicero de la Piedra... Porque... Cuando digo el nombre... Me pesa... Me duele... Me da asco... El Cenicero de la Piedra... En el libro... Cien horas con el Cenicero de la Piedra... Le preguntaron... Quiero hacer énfasis en eso... Porque lo leí y eso... Me llegó... El Cenicero de la Piedra dijo... No... Las bombas las ponen los revolucionarios... Y entonces ahora... Yo voy y pongo una bomba... Allí en Garrido... En Villa María Luisa... Donde tenían a Nier... Y que soy... Terrorista... Patrocinadora del terror... Asalariada del imperio... Bueno... Y me dicen mercenaria... A mí... La seguridad del Estado... Ya no me dice... Contrarrevolucionaria... Me dice mercenaria... No recibo un peso... No lo recibo... Una... Porque lo que lo hago es por convicción... Porque no... No quiero dictadura en mi país... Porque no quiero... Eh... ¿Cómo se dice? To... Tialiarismo... ¿Cómo es? ¿Cómo es? No quiero que mi país... Quiero que haya votos... Que el pueblo vote... El domingo de las votaciones... Fue un fracaso... Esta cubana... Que le estaba hablando... Pasé... Salí de la iglesia... Y caminé todo Camagüey... Las urnas vacías... Estaban así... No vi... Un pionero en una urna... No lo vi... Ya esta dictadura... Va en decadencia... Ustedes saben... Que es lo que le pasa... Que es lo que mantiene... Firme a la dictadura... Aunque duela decirlo... Es que están unidos... Ustedes... No van a oír nunca decir... Díaz Canel está en contra de... Alejandro Castro... Ni de Bilbepin... Ni Bilbepin está... En contra... De Miguel Díaz Canel... Que es un analfabeto... Perdón... Me había entrado una llamada... Que la voy a atender después... Disculpe... Pero... Nunca van a oír eso... ¿Por qué? Porque entre la cúpula... Se protegen... A proteger siempre... Espérate... Que el cigarro... Ellos siempre... Se van a proteger... ¿Qué pasó... Con el Hotel Zaratoa? Bueno... No voy a hablar mucho... ¿Saben por qué? A ver... Eh... ¿Por qué no voy a hablar mucho... Del Hotel Zaratoa? Porque no tengo las pruebas... A ver, espérense... Que este es bombillo... No puedo hablar... Mucho de esas pruebas... Porque no tengo las pruebas... Condundentes... Pero se tiene intentado... A Díaz Canel... Eso fue un... Pero ellos se cuidan... Oposición cubana... Vamos a cuidarnos... vamos a protegernos aquí en Camagüey hay opositores que a mí me cae mal que yo tengo ganas de darle una galleta pero el nombre de esa persona nunca se la voy a dar a la seguridad letal y si esa persona mañana cae presa la primera que está plantada donde esté para pedir su libertad soy yo aunque no lo soporte y cuando salga a esa persona no la miro pero es unidad oposición de Cuba tenemos un objetivo en común y esto es mala dictadura vamos a aprender de ellos llevan 64 años en el poder 64 años ¿qué vamos a discutir? ¿qué le vamos a discutir? el poder pero le vamos a discutir el poder con la razón porque la seguridad del estado al que nunca lo han citado o al que lo citan lo primero que te dice la seguridad del estado es aquí no hay oposición chucha chucha se pelea con chucho y juan se pelea con pepito y tú tienes que bajar la cabeza y decir es verdad no no la hay como somos oposición estando firme yo estoy pelea con juan con pedro y con chucho pero cuando juan cae en la mano de la dictadura o pedro y chucho yo estoy ahí aunque no le hable libertad para juan para pedro para chucho como antes cuando el cenicero de la piedra estaba en el poder había más unión que ahora que ahora que está el retrasado mental ahora te meten un sustico y todo el mundo va que jode no entiendo nada y el cenicero de la piedra era un asesino a donde vamos a llegar José Martí luchó 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 por la unión no lo logró a la plenitud pero hizo lo máximo vamos a unirnos todos vamos a olvidar los rencores cualquier persona que diga abajo la dictadura estoy en contra del régimen que se enfrente ese es tu hermano se lo he dicho yo a la seguridad el es tu hermano Gracias.